Bienvenidos a un nuevo ciclo de Conversando con los que escriben sobre peronismo. Mi nombre es Karina Cerveto y soy a cargo de la Coordinación Académica del Ciclo. En el día de hoy nos acompaña la doctora Teresita Gómez. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Historia por la Universidad de la Sorbona, París III, y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Rosario. Hoy vamos a estar conversando sobre su libro Los planes quinquenales del peronismo, objetivos, prioridades y financiación. Bienvenida, Teresita. Gracias, Karina. Gracias por la invitación. Bueno, quisiera comenzar realizando algunas preguntas sobre tu investigación. En principio me gustaría saber qué sucedió con las economías luego de la Primera Guerra Mundial, qué países son los que lideraron esos cambios y qué sucedió con la periferia. Bueno, aquí nosotros tenemos que pensar que la Primera Guerra Mundial no solo trastocó las relaciones políticas y económicas entre y al interior de los países involucrados en la contienda, sino también a todos aquellos países que participaban del intercambio mundial. Estados Unidos fue el gran beneficiario de esta reducción del comercio internacional, ya que ello le posibilitó transformarse en el principal abastecedor de productos manufacturados en los mercados latinoamericanos. Gran Bretaña solo mantuvo sus relaciones comerciales con Argentina, quien por entonces era el mayor mercado de América Latina, y en el que también ingresó fuertemente Estados Unidos en los años 20. Terminado el conflicto, Gran Bretaña no volvió a recuperar sus antiguos mercados, no porque hubiera dejado de interesarle, sino porque su economía había sido duramente golpeada por la extensión que la guerra había alcanzado y su industria, que ya venía con un crecimiento lento antes del conflicto, tardaría en retomar un ritmo más o menos sostenido. El lento desarrollo de la economía británica en la Primera Posguerra fue un duro golpe para países que como Argentina dependían de su mercado para colocar las exportaciones, a la par que la entrada de Estados Unidos no proporcionaba un mercado alternativo. Tanto la carne como los cereales, principales exportaciones del país, competirían con lo producido por los productores estadounidenses, lo que los colocaba en una situación desfavorable vista la tradicional política proteccionista llevada adelante por Estados Unidos, y que en esos años no tenía ningún interés en dejar de lado. En cuanto al flujo de capitales extranjeros, Estados Unidos fue, durante los veintes, el principal inversor, lo cual tuvo sus pros y sus contras. Muchas de las repúblicas más pequeñas debieron someterse al control norteamericano de sus aduanas para el pronto pago de sus deudas. En repúblicas más grandes, los préstamos tomaron tal magnitud que se los llegó a conocer como la danza de los millones, como se llamaban los historiadores colombianos. Es decir, poco importaba en ese momento la inversión productiva de esos dineros. Entre 1924 y 1928, América Latina absorbió el 24% de las emisiones de capitales para el exterior, a la vez que se multiplicaban las sucursales de bancos estadounidenses en la región. Hubo una gran expansión en la financiación de los gobiernos latinoamericanos, al menos hasta 1928, en que el alza de los intereses en el país del norte produjo una retirada de capitales de la región con las consecuencias que son conocidas por todos. Muestra de la importancia que esta región revestía para los Estados Unidos fue el hecho que en 1914 cambian en ese país las disposiciones federales con el fin de permitir la expansión de sucursales bancarias de ese origen en el extranjero. El resultado de ello es que, solo teniendo en cuenta al First National Citibank, abrió por entonces una docena de sucursales en América Latina. En México, el papel de los Estados Unidos en el comercio y las inversiones avanzaba con rapidez, sobre todo con minas y ferrocarriles. Y una similar expansión vemos en el Caribe y Centroamérica, a los que podemos sumar el caso de Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Perú. Por su parte, Gran Bretaña y Francia siguieron invirtiendo en algunos países, aun cuando los montos colocados fueron reducidos en consonancia con economías que debieron desinvertir para contribuir a los gastos de guerra, por lo cual debieron pasar años hasta reanudar flujos de capital como los realizados en los años anteriores a la guerra. En líneas generales podemos decir que la región no adecuó sus economías a las condiciones internacionales, es decir, al desarrollo de industrias manufactureras ante la falta de productos provistos hasta entonces por países que se encontraban en guerra, sino que por el contrario acentuó su modelo exportador de productos primarios. Como conclusión diremos que los fines de la década del 20 en toda Latinoamérica, el sector industrial seguía siendo el socio minoritario en el modelo guiado por las exportaciones. Esta situación se invertirá en los años posteriores a la crisis de los años 30, a tal punto que muchas economías van a encarar modelos de industrialización sustitutiva de importaciones que ya no tendrá vuelta atrás por varios años más. Bueno, y con respecto a la Argentina, ¿qué pasa con la implementación de ese primer plan quinquenal? ¿Qué pasa con el desarrollo del Estado? ¿Qué implicó todo eso? Bueno, pensemos que la idea de prever y preparar el futuro económico de un país no aparece hasta que la economía liberal atraviesa su primer gran crisis, es decir, luego de 1930. No obstante, encontramos antecedentes desde principios del siglo XX en diferentes países europeos, más allá de la siempre mencionada experiencia soviética. ¿Cómo se llega al primer plan quinquenal? Por el diseño de un plan orgánico para el conjunto del país. Así, se ponen en marcha políticas intervencionistas en el primer y el segundo New Deal. Esto fue seguido con mucho entusiasmo por gobernantes, fronteras afuera de Estados Unidos, y en muchos de esos países se implementaron medidas similares o adaptadas a las características de los países en cuestión, tanto en el caso de Latinoamérica, México, Brasil, Argentina, como en Asia también, que es el caso de India, de Merudo, ¿cierto? En el ámbito interno, dentro de mis indigencias políticas de la década del 30, existieron voces que trataron de llamar a la reflexión sobre el estado real en que se encontraba la economía argentina. Los debates generados en torno al llamado Plan de Reactivación Nacional de 1940, propuesto por Pinedo, y que logró el apoyo del Senado por el de diputados, son una muestra de ello. Ya visualizaban entonces sus mentores, ¿no es cierto?, que la esperada vuelta a la normalidad agroexportadora, con lo que soñaban algunos sectores, no iba a ser en el corto plazo. Este panorama se dio grabado desde la Segunda Guerra Mundial, entonces, ante la especial coyuntura en que se encontraba la economía argentina, resultaba imprescindible modificar la estrategia reinante, introduciéndole algunas variaciones. El debate en el ámbito legislativo fue acompañado por intercambios de opiniones que aparecían en los medios de prensa. La gran pregunta que se hacían todos es, ¿qué hacer una vez que la guerra finalice? En este debate no formal, participaron los más amplios sectores de la sociedad argentina, no solo los del ámbito intelectual, sino un nuevo actor que se sumaba al debate social, que eran las armadas. Durante los últimos 10 años se había producido una importante diversificación de la estructura productiva argentina, la que fue acompañada por el surgimiento y fortalecimiento de nuevos sectores socioeconómicos, que poco a poco fueron ganando espacio en el granaje económico argentino. Ese hecho actuó como una variable más en la polémica de esos años. Se contaba con los aportes realizados por intelectuales como el ingeniero Alejandro Bunge, diferentes pensadores que transitaron por las revistas de hechos y ideas, realidad económica argentina, entre otras, a la que se sumó donde se expresaban los miembros del ejército, llamada la revista militar. Todos coincidían en que Argentina debía desarrollar en forma prioritaria la historia industrial, como un modo justamente de lograr un crecimiento sostenido de la economía. En la lectura de la historia económica argentina comprobamos la implementación en distintos momentos y en distintas áreas de planes económicos. Sin embargo, va a ser en la década de 1930 cuando se los comienza a incorporar como instrumento teórico. Hasta entonces los planes eran simples, parciales, dispersos. En el siglo XIX, sin mencionar planes defensivos ligados a la defensa militar, encontramos referencias de planes en distintas áreas, pero que son propuestas siempre locales. La novedad que se presenta en el siglo XX, al momento de presentarse el Plan de Acción Económica de 1933, es que el Estado argentino, en tanto Estado moderno, formula e implementa planes como parte de políticas reguladoras de la economía dirigidas al conjunto de la sociedad. Por su parte, ya a fines del siglo XIX, y más aún durante la Primera Guerra Mundial, el rol del Estado va adquiriendo cada vez mayor centralidad en el diseño de la actividad económica de los países. Organismos administrativos estatales controlan y distribuyen recursos en los que participan representantes del Estado, empresarios, asalariados. Luego de la guerra, esta suerte de colaboración permanecerá en mayor o menor medida en los distintos países europeos. Es decir, solo el Estado aquí va siendo el actor indiscutible en los países más industrializados, preparando el futuro económico de esos países. En Argentina, las reformas en el aparato del Estado que el Plan Pinedo de 1933 implementó, entre ellas transformaciones en el área financiera y monetaria, ubicaron al Estado en este nuevo rol, ampliando su radio de acción en la esfera económica, habida cuenta de las limitaciones que presentaba el sector privado para revertir la situación de caída de los precios y producción, de los precios de la producción en general y los niveles de desempleo existentes. Es así que el Estado toma a su cargo la realización de distintas medidas de carácter expansivo, más bien medidas de carácter heterodoxo, muy contraria a la teoría económica que dominaba por entonces. El intervencionismo estatal que se consolida en esos años no generó ya resistencias. De ese modo, cuando el golpe de Estado del 4 de junio de 1943 pone fin a la gestión de Castillo, el presidente conservador, sus protagonistas no sorprendieron a nadie al sostener la necesidad de una mayor injerencia del Estado en el campo de la economía y de la sociedad. De tal modo, se fue gestando un entramado de organismos de planificación y de gestión económica que afianzaron el intervencionismo estatal ya instalado. Si es así, lo que vamos viendo es que se va fortaleciendo la idea de planificar la economía para enfrentar este periodo justamente tan incierto y con tanta incertidumbre. Para sostener este proceso, en los tres años que transcurrieron entre 1943 y 1946, el Estado incorporó instrumentos de planificación que lo convirtieron en el principal inversor del sistema bancario y del industrial y en regulador de los intercambios internacionales. Se van integrando desde el poder ejecutivo los distintos sectores a través de una red de dependencias públicas cuyo elemento novedoso y clave fueron las secretarías y los consejos que avanzaron absorbiendo dependencias anquilosadas, instalando nuevos planteles de técnicos formados en medios académicos. Junto a ellos, actuaron funcionarios con experiencia administrativa que asumían cargos ejecutivos en el nuevo ordenamiento. Entre estos organismos ubicamos el Consejo de Postguerra, creado en agosto del 44, con la finalidad justamente de realizar estudios sobre ordenamiento social y económico del país, la coordinación, planificación y ejecución. Estudios que van a ser de gran utilidad en la conformación de lo que se conoce como el primer plan Quinquen, en particular un conjunto de estadísticas elaboradas que si bien eran incompletas, fueron a partir de esos estudios que se pudieron detectar déficit en las distintas salas de producción. Y con respecto al segundo, ¿cuál es la relevancia que ponen las organizaciones cooperativistas en la implementación del mismo? Y también, en ese sentido, ¿cuáles fueron las grandes disferencias con respecto al primero? Sí, hay varios aspectos que podemos señalar respecto del segundo plan. En primer lugar, ¿cuál es la relevancia que se presentaba más estructurado que su antecesor? A nivel de formulación, se evidencia la relevancia de la relevancia y la relevancia de la relevancia de la relevancia de la relevancia y de la relevancia de la relevancia de la relevancia de la relevancia sin olvidar, sin dejar de lado los planes rojo-provinciales. En relación al plan de inversiones del Estado, en los considerandos del proyecto se dé ilícita constancia de que los objetivos especiales del plan de inversiones del Estado tienen la correspondiente autorización de inversión, derogándose todas las leyes y disposiciones vigentes en cuanto se opongan a las mismas. En este aspecto, se avanza notoriamente sobre la elaboración e implementación del primer plan quinquenal, ya que este no era resolutivo en cuanto a financiaciones. Sus postulados siempre fueron de carácter indicativo. En este segundo plan, se evidencia una intención de subsanar errores en el mecanismo de elaboración de una ley que pudiera traer aparejados burocratismos en su implementación, en el sentido de no acometer tal o cual acción por falta de financiación. Al considerar, por otra parte, el desagregado de acción social, observamos que tanto salud pública como educación son quienes van a recibir los mayores montos. Y esto es también un avance respecto del primer plan. En el primer plan, salud no había recibido fondos de la ley de inversiones. Por su parte, vivienda verá disminuida la participación estatal, quedando su desarrollo en manos del sector privado y cooperativas que se formen. Si tomando en general, podemos inferir que las áreas que tendrán prioridad en este quinquenio de efectivizarse las inversiones propuestas serían las de transporte y vialidad, energía eléctrica y combustibles y comunicaciones. En este sentido, el segundo plan le otorga a las cooperativas un lugar de preferencia a todo lo largo de su enunciado y objetivos y su inclusión es constatable a lo largo de los diferentes capítulos. El rol que cumplen en este segundo plan revista una legitimación de las mismas como parte de una política de Estado. Este aspecto fue subrayado más de una vez por el mismo presidente Perón. En ocasión de un encuentro con cooperativistas agrarios en octubre de 1952, hizo hincapié en la necesidad de que fueran los productores quienes movilizaran y administraran la riqueza argentina. Por lo cual, debían suprimirse los intermediarios inútiles en cualquier orden de la actividad nacional. Este aspecto es también señalado por un entrevistado, entonces joven estudiante de Ciencias Económicas, que integraba la Secretaría de Comercio, quien subrayó la importancia que revistió que fueran justamente las cooperativas agrarias y no los acopiadores quienes compraban a los productores. Esto permitió grandes cambios, dice nuestro entrevistado. La cooperativa hizo la paz social porque el estanciero y el pequeño chacarero estaban en la misma cooperativa. La red de acopiadores era explotadora, usurera, explotadora, por lo cual explotaba la falta de conocimiento que se tenía del mercado mundial. Si la importancia que cobró la organización cooperativista impulsada por este segundo plan es reconocida por los mismos cooperativistas y en el redireccionamiento de la política económica a partir de 1952, sus relaciones con el gobierno se modifican. De los constantes planteos y críticas desplegadas durante el primer plan pasan a la colaboración y participación en el segundo. Bueno, Teresita, te quiero agradecer mucho y aprovecho para contarles que en el marco del programa de estudios de historia del peronismo, en la Universidad de 3 de febrero, en el segundo cuatrimestre, el seminario permanente de historia del peronismo será dictado por la doctora Teresita Gómez los días sábados de 10 a 13 horas. El seminario se denominará Los planes quinquenales, planificación en Argentina, 1930-1955, herramienta de teoría económica o instrumento político. Así que aquellos que estén interesados pueden comunicarse con la Universidad. De esta forma vamos a dar por finalizado el ciclo del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.